¡Ay, Malcolm! ¡No puedo creer que veremos a Boon Vincent! ¡Mira estos lugares! ¡Son increíbles! ¡Eres boonática, eh! ¿La gira de la luna de Groovy de Boon estuvo ahí? Yo tenía lugares en el escenario cuando tuvo su primer infarto. Ellos son mis hijos. Él es Malcolm y él es Jamie. Mi hijo Joy vino conmigo. Los niños pueden sentarse juntos. ¡Los vinos de albaricoque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Damas y caballeros! ¡Prepárenme para que lo que sea lo que sea! ¡Eres boon! ¡Coming up, so you better get the party started! ¡He's coming up! ¡He's coming up! ¡Coming up, so you better get the party started! ¡Get up this party started on a Saturday night! ¡Everybody's waiting for me to arrive! ¡I got to start to go down the mountains! ¡Highting over miles! ¡You know what I mean! Lo peor de todo es que este es mi primer concierto. ¡No son para ti! ¡Pásaselo! ¡Papá, don't preach! ¡I'm in trouble deep! ¡Papá, don't preach! ¡I've been losing sleep! ¡But I'm made up my mind! ¡She's keeping my baby! ¡We're keeping his baby! ¡Lora, grita, vomita! ¡Haz lo que sea para salir de aquí! Disculpe, disculpe, el señor Vincent agradece su entusiasmo y le gustaría verla en su camerino. ¡Lo puedo creer! ¡No puedo creerlo! ¡Podrás verla que lo puedo! ¡Apuesto a que no te da la vergüenza decirle a tus amigos sobre esto! ¡Please, papá! ¡Please, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá!